Último día de vacaciones y nuestra Katy se fue al Museo del Papalote, mi Pau. Oye, yo quiero saber exactamente qué está haciendo, ya la apodé, la Miss Katy. ¡Miss Katy! ¡Miss Katy, cómo está! Mi Pau, Rafa, claro que sí me encuentro en el Papalote Museo del Niño, muy bien acompañada de Melisa. Esta mañana vamos a recibir alrededor de 2,000 niños que van a venir a recibir sus kits escolares. Estamos muy contentos porque todos sus kits son gracias a donadores y la fundación que está con nosotros hoy, María Luisa Moreno. Pero mi querida Melisa, por favor, háblame un poquito más de este evento, por favor. Claro, muchas gracias. Pues estamos muy felices de recibir nuevamente a la Fundación Internacional María Luisa. Es el quinto año consecutivo que nos mira como sede por medio de nuestro programa de responsabilidad social Papalote para Todos. Recibimos a estas fundaciones y es una loable labor. La realidad es que le entregan kits para iniciar su ciclo escolar a los niños y lo que es maravilloso es que vienen a recibirlos con sus papás y una vez que reciben sus kits, pues se quedan a vivir la experiencia Papalote. Creemos fielmente que la niñez es el presente, entonces tenemos que impulsar y empujar todos los que podamos por nuestros niños y está padrísimo porque a los niños les dan sus kits dependiendo a qué grado van a ingresar, ¿no? Primero, segundo, tercero de primaria. Oye, pues está espectacular, pero ya me quiero quedar aquí para ver esa entrega de kits. Familia, quédense con nosotros, al ratito vamos a poder ser presentes de esta gran experiencia. Les mando un besito y regreso con ustedes al foro. Oye, qué maravilla, qué regalo, no lo que reciben los niños, el poder hacerlo. Besos, Cati. Besos, Miss Cati. Definitivamente es lo más bonito poder colaborar con los niños que más que siguen de vacaciones, Pau. Oye, educación. Hay que invertirle en educación, familia. Hay que cooperar absolutamente todo. Vamos a enlazarnos nuevamente con Cati, que continúa en el Museo del Papalote, que veo mucha actividad, mi querida Cati. Platícanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Familia, estamos en momento de entregar esos kits a más de 2,000 niños. Estoy muy bien acompañada de Máfer. Máfer es la directora general de esta fundación, la fundación María Olisa Moreno, que ayuda a tantos niños y que en esta ocasión estamos muy emocionados, ¿verdad, Máfer? Sí, estamos contentísimos porque hoy es el cierre de muchos meses de trabajo donde estos niños recibirán sus kits escolares. Aquí tenemos las tarjeticas, es lo que está pasando en este momento. Los niños tienen un kit o una tarjeta, recibirán de acuerdo al color. ¿Para qué? Porque nosotros cuidamos que el niño reciba lo que necesita. Entonces, si el niño es de preescolar, pues mostrará su tarjeta color morada. Si el niño es de primaria baja, color azul. Si el niño es de primaria alta, color verde. Y ya, si es de preparatoria, color amarillo. Así, cada niño recibirá lo que realmente necesita para este nuevo ciclo escolar. Oye, qué emoción. Hay demasiados niños, hay demasiadas familias. Y también las familias se llevan un kit, ¿no? Sí, estamos contentísimos porque las familias también están recibiendo un kit para brindar así bienestar integral para todos los que nos acompañan hoy. Y es que te cuento que nos acompañan niños de diferentes lugares de la República. Por ejemplo, nos acompañan de Tepejí del Río, de Coyotepec, de Santa María Rayón, de Calimaya. Nos están acompañando de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y también de Ciudad Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán y de Iztapalapa. Bueno, nos han acompañado de todas partes de México. Nosotros estamos muy contentos porque queremos entregar esos kits, porque ya van a empezar las clases a este lunes apenitas. Les mandamos un besito y regresamos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a las bebidas que nos acompañan. Y gracias a ustedes que nos ven todas las mañanas. ¡Un beso! ¡Buenos besos, querida Kathy! ¡Gracias! ¡Buenos besos y feliz inicio de clases! ¡Buenos besos y Feliz Inicio de Clases! ¡Buenos besos!